El servicio de atención a domicilio atiende a todas las personas mayores, dependientes. Una vez que ganó Navarra Suma las elecciones de 2019, su intención fue desde un momento privatizar el EMAD, viendo que esto no era posible porque no contaba con los apoyos suficientes. Es decir, el PSN ha cambiado de opinión y ha optado por una empresa pública. Entendemos que esta empresa pública es un primer paso para después privatizarnos. No solo es importante el servicio, sino que sea público, porque unas condiciones de trabajo dignas ayudan a que nuestro trabajo sea muchísimo mejor. Somos personas esenciales para lo que ellos necesitan, pero no nos tratan como personas esenciales, nos tratan como si fuéramos numerosos y somos mujeres. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!